Los cambios o la política de salud que venimos a plantear en beneficio de la población. Probablemente hayan muchos problemas, tal vez que hay que ir analizando, revisando con cada funcionario, en cada ejecutora, principalmente en el hospital regional, en el hospital Lorena, y esperemos que en los siguientes días tomemos las decisiones correctas en beneficio de nuestra población. Ernesto Choquehualta se convertiría en el nuevo gerente general de la Gerencia Regional de Salud Cusco. Como representante de un importante sector, brindó unas primeras declaraciones a los diversos medios de comunicación sobre sus futuras acciones como un funcionario del gobierno regional. Como les decía, en las últimas décadas lamentablemente el sector salud ha sido abandonado a nivel nacional y Cusco también está en esta situación. Los presupuestos son tan bajos que tenemos que ver con ese presupuesto a tratar de darle solución a la problemática de salud. La infraestructura es inadecuada. Por lo menos un 70% de la infraestructura de todo lo que conforma los establecimientos del primer nivel, segundo o tercer nivel son precarios. Hay que ver de qué manera esto podemos ir mejorando. A través de algunas propuestas que puedan surgir de parte del gobernador y también algunas otras propuestas que podamos arrancar como gestor a la sede central o alguna otra entidad que nos pueda cooperar a poder mejorar la infraestructura. Hay que ver el recurso humano necesario para poder lograr esto. ¿Habrá cambios en la red norte, en la red sur? Miren, se tiene que hacer una evaluación de la función de cada director en este momento. Si los directores han trabajado y están trabajando adecuadamente, bueno, hay que ratificarlos. A ello el funcionario también comentó sobre la posición de algunos cargos dentro de la Gerencia Regional de Salud Cusco, donde señala que en 15 días se presentaría un documento con la evaluación de cada uno y de ahí se estaría evaluando la permanencia de los diversos trabajadores. Pero si realmente en esta evaluación vemos que no hay lo que realmente corresponde, un trabajo articulado y va en perjuicio de la población, se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar buscando las personas idóneas en beneficio una vez más de estas... ¿Está a favor del traslado de los módulos? La evaluación tenemos que hacerlo rápidamente. Máximo de unos 15 días tenemos que estar alcanzando a nuestro gobernador. En qué situación estamos encontrando, de acuerdo a un diagnóstico situacional y a un corte operacional de lo que vamos a plantear en los siguientes momentos. ¿El gerente está de acuerdo con el traslado de los módulos hacia el terreno del Hospital Lorena? Mire, en esto hay que dialogar, hay que ver. Para nosotros los tres niveles, el primer nivel, el segundo y tercer nivel es muy importante y tenemos que evaluar. Si se tiene que trasladar el centro de salud de Belén Pampa hacia las áreas propuestas y es la única forma de viabilizar y garantizar que la construcción del centro médico Belén Pampa sea en beneficio de nuestra población, lo vamos a hacer. Tenemos que dialogar, no nos podemos poner zancadillas, como dije, entre nosotros. Tenemos que pensar más en la población que pensar en cuestiones personales.